La vicepresidenta de la república, Roxona Valdetti, se reunió con miembros de la comisión interinstitucional encargada de trabajar en el tema de la trata de personas. La comisión de trata de personas hasta el momento no ha ejecutado las acciones necesarias para contrarrestar este flagelo. La vicepresidenta de la república se reunió con funcionarios involucrados en el tema para analizar las acciones a implementar y exigir resultados a la comisión. Los 60 investigadores, 60 son para el tema de trata y hay otros 60 que están saliendo también, que los logramos conseguir, que son para el tema de violencia sexual, que es completamente diferente. Violencia sexual que puede ser en la casa, que puede ser en la calle, que puede ser un asalto, que puede ser un violador como lo que pasó en Tete en este fin de semana, que son otros investigadores completamente al tema de trata. También contemplan la creación de nuevas fiscalías, específicamente para el tema de trata de violencia sexual y la implementación de juzgados. Creo que si logramos cerrar ese círculo, si tenemos a los investigadores, somos eficientes en la investigación, si tenemos un ministerio público que no tiene que recibir los cientos de denuncias, sino que únicamente el tema de trata, y por otro lado tenemos jueces que están preparados, vamos a poder enviar y empezar a enviar mensajes claros de que el tema de trata en Guatemala se está tomando de una manera seria y ética sobre todo. Según el ministerio público, las denuncias de trata de personas ascienden a las cinco semanales. Estas denuncias se comienzan a determinar si efectivamente estamos ante un caso concreto de trata de personas o bien ante otro tipo de delito, entonces se va como que filtrando. De final de cuentas, pues ya los casos que realmente ameriten que los llevemos a un proceso penal, pues ya se emite la efectiva orden de presión o el control jurisdiccional para ya empezar la persecución penal en juzgados. Los procesos de resolución hasta el momento son los siguientes. 28 sentencias condenatorias, varios se encuentran pendientes de debate y otros en discusión de apertura a juicio. Esto a nivel nacional desde 2006 a la fecha. Con imágenes de Axel López, reporto para Noticias 7, Yasmin Ortiz.